Gracias por esa presentación. Una media hora hasta aquí. Ahora sí. Le decía que bienvenido a Pérez Nillo. No sé si sea la primera vez que vengo, ya he venido varias veces, pero bienvenido. Y preguntarle, ¿qué es lo que está haciendo ahorita después de más de 160 películas? ¿En qué está trabajando ahorita usted? ¿En qué qué? Está trabajando. ¿En qué está trabajando ahorita? Si tiene alguna película en puerta. Quiero presumir que sigo trabajando en cine. Pero el cine ahorita está en una etapa un poco difícil. Sí, porque a los nuevos realizadores les cuesta mucho trabajo completar lo que necesitan para levantar sus películas. Yo te lo digo porque tengo como cinco guiones que me han dado para ver la posibilidad de participar en ellas. Entonces, pues ahí los tengo ya, los he leído, releído y todo, pero no hay resolución por parte de las autoridades correspondientes. Entonces, yo quisiera que por menos de cinco, tres se llevaran a cabo. Si no es que las cinco, ¿no? Pero en esa situación estoy yo, aclaro. Bueno, y ya que nos dice eso, ¿a qué cree que se debe, que no se está, bueno, no sé si decirlo así, que se está apoyando tanto el cine? ¿Serán por los guiones? No tengo idea por qué retrasan el aporte a estos jóvenes porque son de la nueva generación. Unos salen del CUE, otros salen del CCC, otros salen de otras escuelas bastante importantes dentro de lo que es el cine, la televisión, etc. Ignoro, ignoro cuál es la problemática. La quiero suponer, pero sería hablar por hablar. Y no quiero ofender a nadie. Señor, para que nos platique un poco, cuando participó en la película del Interno, se tocaba hacer más complicados de lo que se vive en el país. ¿Cuál fue su experiencia en participar en ese tipo de películas? Mira, esa película prácticamente está hecha a base de las noticias en los periódicos, en la radio, etc., en los medios de comunicación. Todos nos enteramos cómo está la situación dentro del país. Entonces, yo quiero suponer que el escritor, junto con el director, tomaron el tema. Tomaron el tema. Y entonces, sobre el tema, empezaron ellos a hacer sus investigaciones para formar el yo que, al final de cuentas, es lo que filmamos. ¿En su caso hay un papel a lo largo de su carrera que sea más recordado o que haya tomado más cariño a lo largo de su carrera? Mira, no es cosa de presumir, ni mucho menos. Y sí, al respecto, sí quiero ser sincero con esta pregunta, contestando esta pregunta. Bueno, todos mis personajes, yo los quiero porque todos han aportado algo en mi carrera para ir en una forma ascendente, ¿me explico? Gómez Cruz no es el actor, entre comillas, que se supone que es en este momento. Un poco, no quiero pecar de que, ay, no, no me lo merezco. No, 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 sí, pero hay que meter la seriedad, hay que meter una responsabilidad a cada argumento que llega a mis manos. Cuando me dicen, tú vas a ser tal personaje, si es una historia inventada, bueno, pues, no es que le pregunte al director, pero me baso en lo que está escrito y lo que hace mi personaje dentro de la historia. Como tengo costumbre de analizar desde hace mucho tiempo a la gente de la calle, a la gente que me encuentro por ahí, analizarlo, es como un análisis del texto, nada más que esto es en vivo, no es en papel. Hay mucho material de análisis del texto, mucho material con relación a la actuación, pero eso a mí, la verdad, lo conozco, pero no me aporta nada, no me aporta más de lo que yo he aprendido en la calle. Yo doy unas clases de actuación de acuerdo a como yo aprendí, y yo aprendí así, yo no sabía qué era la actuación, yo no sabía cuál era mi vocación para acabar pronto. Y me encuentro un señor que tomaba fotos en el registro civil, ¿sí me escuchás? Sí, sí, sí. Porque es la gente que me pregunta. Tomaba fotos en el registro civil, y yo andaba de virón ahí, porque, pues, en Veracruz, imagínate, yo creo que en todas partes, pero en Veracruz, Alcador, no sé, el mar, y hace que las damitas se vean mucho más hermosas de lo que pasó. Y yo iba de curioso a ver a todas esas damitas que iban acompañando a la pareja a que se iba a casar, que en una de esas cosas, en una de esas intervenciones de religión, no religiosa, sino civil, sale un fotógrafo y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y le digo, no, pues nada, estoy viendo. Y él fue el que me dijo, ayúdame, nos hacemos socios, ayúdame, y dice, yo te enseño la fotografía, porque yo no sabía nada de eso. Él me enseñó, y a partir de ahí, estuvimos trabajando. Quiero decirte que yo siempre andaba con las bolsas vacías, siempre con la necesidad, así, a flor de piel, y desde el momento en que me dediqué a tomar fotos en el registro civil, las bolsas, tanto de mi amigo como mía, estaban repletas de billetes. Era un negocio cerrado, redondo. Bueno, pero al año, mi amigo me dijo que ya se había aburrido, iba a cambiar la profesión. Entonces yo le supliqué y dije, no lo hagas, porque en este momento, mira cómo nos está yendo, muy bien. Yo compré moto, compré mi equipo fotográfico, etcétera, etcétera. Y no estaba dispuesto a abandonar la carrera. Entonces me dijo, vamos a hacer teatro. Y es por primera vez en mi vida que yo oigo la palabra teatro. Gracias a este amigo que se llama Javier Amés Cuau, actor también, pero licenciado en periodismo. Él fue el que me guió hacia mi vocación, porque a los 27 años yo no sabía nada de vocación, nada que me iba a dirigir. Y gracias a él, pues se descubrí que sin haber estudiado previamente, y así es como yo le enseño a mis alumnos. Me dirijo a los de la tercera edad, me dirijo a los jóvenes que no tienen la capacidad económica como para pagar los estudios en un colegio ya reconocido. Y así me la paso. No fue tan breve la respuesta, pero... Pero sí, fue muy buena. Hablando precisamente de su trayectoria, ¿qué le falta por hacer? ¿Qué personaje cree usted que le falta por hacer? ¿Después de tantos que ya ha hecho, después de todo esto que ha pasado en su trayectoria? Para mí siento difícil, siento difícil decir qué personaje puede ser. ¿Qué a usted le gusta? Y no porque quiera yo presumir de mi capacidad histriónica. No, no simplemente porque he hecho tantos personajes, que ya cualquier personaje que me llegue, que me pongan en las manos, tengan la plena seguridad que lo voy a hacer con toda la seriedad y profesionalismo que me ha caracterizado dentro de mi carrera. Pero no te puedo decir qué personaje que me falta por hacer. Oye, dice Juárez, por tratar de ser un personaje histórico. Ese Juárez. Y he hecho muchos personajes relacionados con la gente del campo, del pueblo. Y eso me enorgullece. Porque son ellos los que me han enseñado a trabajar y a querer la carrera como la tenieron. Es una carrera que si volvieran a hacer, iría directamente a lo mismo y a continuar con mis conocimientos. Pero no, ya voy ahora, así que para llegar al top y luego descender. ¿Qué significa para usted este homenaje de la sexta edición de la Mula Cifre, después de tantos homenajes que ha recibido? Cada invitación, en cada homenaje, en cada ciudad, hay la preocupación de jóvenes que están dentro de lo que es el cine. Es algo que a lo mejor algunos no lo entienden bien, pero es tan comunicador de hacer buenas cosas. Porque el cine, yo le digo a la gente que me quiere escuchar, el cine es nuestra historia, el cine es el reflejo de nuestro pueblo. Ya nosotros si nos queremos ir a la copia del cine norteamericano, lo que prevalece, si se dice así, lo que hay de promedio es el dinero. Entonces cualquier truco lo hacen, pero porque hay dinero para hacer ese truco. Y en México no, en México hacen ese truco y otros más mejores que sin dinero. ¿Por qué? Porque la necesidad nos obliga a ser creativos. Yo creo que eso es parte de lo que a mí me ha pasado. Yo no tengo un capital para decir, bueno, presumo que tengo esto y esto. Apenas si pude comprar una casa para mis hijos. Pero yo vengo por ahí, en un departamentito. Tengo en el piso, porque ya no caben en los libreros, tengo una cantidad de libros de diferentes temas. No me pregunten cuál. Diferentes temas prevalecen dos que tres tendencias a la superación personal. Porque siento que me falta entender más de la vida para sobresalir. Aunque a lo mejor puede ser una idea errónea, pero yo así lo siento. Entonces tengo en mi casa muchos libros. Parece una librería de viejo. Tengo nuevos desde luego. Pero parece una librería de viejo que ahí, según el tema, según como esté mi estado de ánimo, busco el tema, veo el libro, lo vuelvo a ojear, ya sé hasta dónde está marcado, dónde me quedé, etcétera, etcétera. Si me interesa, lo leo todo y si no, lo vuelvo a guardar. Así estoy. ¿Ya visitó Plateros? ¿Perdón? Que sí, ya lo llevaron a visitar Plateros. ¿Ya? ¿Sí? Perdón, ya con mucho entusiasmo y muchas ganas, y me llevo la sorpresa, que el santo de Plateros, ya lo conozco y lo tengo en mi casa, nada más que con otro nombre, santo niño de Atocha. Es ese, ¿verdad? Para mí es lo máximo. Tenía dos que tres imágenes, pero en medio está santo niño de Atocha. Y entonces se me dio mucho mayor gusto, se lo debo a que a mi compañerita amiga. Por eso es que estoy muy contento. Y muy contento de estar con todos ustedes, esperando que me hagan preguntas, que después lo que les sirva lo ponen, lo que no lo cortan, etcétera, etcétera. Pero con toda la confianza del mundo, porque si no, pues no podemos venir cada ocho días. Entonces estamos, yo estoy en la mejor disposición de contestar. Lo que me pregunten, si puedo contestarla. Si puedo contestarla. Porque a veces a mí también se me va, se me va la onda. Y si ustedes están así, ligeritos, pues pregúntenme. Pregúntenme. ¿Quedo sacristar ya? Sí. Señor, una pregunta. ¿Cuál es su punto de opinión sobre los actores y actrices del pasado a los actores y actrices de hoy? Que ya son mucho muy criticados. Y les gusta más el chisme, les gusta más el chisme a lo que es un actor. Bueno, mira, los actores del pasado, yo soy mucho de, si yo hubiera vivido los tiempos de la carpa, carpa, de ahí surgieron las grandes estrellas, las grandes estrellas que vimos, o que sí que vimos, porque ya se fueron, muchos ya se fueron, en el cine, en blanco y negro, en la radio, luego en la televisión, pero surgieron de las carpas. Igual los comediantes surgieron de las carpas. Desgraciadamente, pues el tiempo pasa, son otras las costumbres, y este, y bueno, antes no se podía decir una grosería por radio, y menos un locutor. Ahora, cualquiera que se dice locutor, dice un montón de barbaridades en la radio, y nadie lo critica, nadie le impide que hagan eso, entonces, no sé qué es lo que pasa. Con relación a esta pregunta, pues los maestros entonces, los actores entonces, de blanco y negro, fueron nuestros maestros, y siguen siendo nuestros maestros. Cuando yo veo una película en blanco y negro, y veo a los actores, actores, y veo a los galanes, galanes, y a las damas, que sin necesidad de estar enseñando pantorrilla y estas cosas, se daban su lugar y el respeto que la gente le tenía. Hoy, son otros tiempos. Hoy, si no enseña a la damita, si no enseña más de lo debido, con nuestra carrera. Y los jóvenes, con perdón, pero sí lo tengo que decir, los jóvenes son muy pocos, muy pocos los galanes, que aprovechan su galanura para mostrarlo en la pantalla. Ya se llame la televisión, se llame cine, o que estén trabajando en teatro. Son muy poquitos, pero los hay. La gran mayoría se adquieren a hacer su cuerpo atlético, y ese es el talento. Las chicas, con las falditas hasta acá, muchas, ya se permiten inyectarse para resaltar ciertas cosas del cuerpo humano, y entonces, lo que no se inyectan, lo que no se alimentan, porque no sé qué, es el talento. Por eso hay muchas, muchos actores y muchas actrices que uno las ve y no te aportan nada, y sin embargo, surge otra por ahí sin mucho nombre, y nada más con su presencia, va a recordar con el público que lo está viendo, ya sea televisión, o cine. ¿Por qué? Porque adentro hay un conocimiento de lo que está haciendo, porque no nada más es aprenderse de memoria cuando se lo aprenden y decirlo. Muchas veces, en televisión o en cine, recurren a un apuntador, y muchas veces esos actores, esas actrices, no se toman la molestia de leer a fondo lo que le están proponiendo y lo que van a realizar en pantalla. Entonces, pues no hay nada, cuando se graban o se filman, pues no ves nada, ves a unas chicas muy guapas, porque si tenemos son unas chicas hermosísimas y los galanes que desgraciadamente muchos vienen de Cuba, España, y ahora los actores de aquí de México son muy poquitos los que les dan chance, ¿no? Y eso porque en verdad o pecan de la ranura o no sé qué, pero son pocos. Y lo que hay de más son los actores, no sé si tengan talento, no lo tengo, no lo puedo yo juzgar, pero sí lo que tienen es galanuras, son bellos, tienen su musculatura aquí y eso es lo que venden. ¿Su actor favorito? Gómez Cruz. Este señor, ¿qué opina de la tendencia de los nuevos directores mexicanos ¿qué opina de la tendencia de los nuevos directores mexicanos de trabajar con no actores en vez de actores de carrera o de estudio? Ya vimos ahorita en los arieles, por ejemplo, que los dos premios principales a mejor actor y mejor actor de reparto fueron a no actores. ¿Cómo ve usted esta tendencia que está se leyendo? Bueno, algo hay que premiar, ¿no? Y premian lo mejorcito. Algo hay que premiar porque tampoco hay que ponerse exigentes en ese aspecto cuando las condiciones no se dan para poder exigir un buen resultado. porque no estamos acostumbrados, porque no hay el dinero suficiente para gastarnos en su lugar de cuatro semanas, ocho semanas para cuidar al actor, para cuidar, todo eso. Entonces, te lo aprendiste, ahora le va, te equivocaste dos, tres veces, porque a veces se equivoca uno en la pantalla, cuando uno está filmando o grabando, se le borra uno el diálogo y va para atrás otra vez. Pero cuando uno está acostumbrado a esto, a memorizar, pues ya el director se da cuenta de que en verdad se me fue la idea en un modo corte y vamos a tomarlo desde aquí y ya la obligación de Ures desde aquí es no perder el hilo que traías para que cuando llegues al momento en que se interrumpió la escena vuelva a ser el personaje y vuelva a ser creíble cuando esté un día. Señor, con respecto a toda esta trayectoria que se ha presentado con usted, usted cómo ve al cine mexicano en el futuro y ahora que ha recorriido todas estas películas en un tiempo después que usted cómo piensa que va a ser. Mira, es una pregunta muy, muy, este, o capciosa o difícil porque cómo lo veo pues como está una contestación babosa pero resulta que lo veo con muchas dificultades no hay dinero para producir cine y veníamos y veníamos platicando que hay buenos directores de la nueva generación hay buenos directores lo que no hay es el dinero el cumplimiento para que se pongan en práctica y entonces pues se va lo más fácil y muchas veces pasa por la censura y les dicen esto no va esto no va y esto no va cuando el director tenía esperanzas de filmar eso que le quitaron se da poco pero se da ¿no? entonces yo veo el cine muy lento no creo que desaparezca porque las nuevas o los nuevos realizadores tienen la capacidad y fuerza mental como para imponerse el chiste es que se impongan que se unan porque desgraciadamente la desunión es lo que te permite todo esto y son las autoridades por decir del gobierno o las autoridades que están dedicadas a la cultura pues que hacen a un lado ay el cine mexicano ay no y en cambio vienen a por decir no ven a Rambo y ven a esas cosas terribles que ven y les aplauden ¿no? y hay hay directores que se atreven a copiar ese tipo de cosas pero afortunadamente para esos directores esas copias resultan fabulosas y entonces son merecedores de un premio ¿se explico? a nivel internacional que me refiero a lo que acaba de pasar en los ¿cómo se llama el premio que están asumiendo? ¿el Oscar? el Oscar el Oscar el Oscar el Oscar el director que se llevó ese premio de cámara le demostró a los técnicos con los directores de ese país que no puede ser un magistrado no puede ser o un tipo o un tipo con el estudio de México y estas cosas lo puede hacer y mejor todo el día ¿no? así que todo depende también de la fuerza de voluntad de lo que quiere ser de no de no aceptar mediocridades porque luego resulta que te doy eso pero quítale o cámbiale cámbiale este actor o cámbiale este y si acepta pues ya desgraciado lo que tenía visto el realizador y por muy joven y muy talentoso pues si le quitan a él esas posibilidades lo lo mochan pues aquí no aquí la juventud los nuevos realizadores tienen tienen que que deben esforzarse y unirse para acabar con todo eso y te aseguro que va a salir una nueva etapa del cine mexicano fabulosa porque son otros tiempos el talento ya el talento ya es de estudios pues y en aquel entonces retrocediendo a carpas y estas cosas pues había muy pocas escuelas relacionadas con el cine con el teatro más con el teatro que con el cine el cine casi no lo conocía nadie y mucho menos la televisión pero el que es actor es como dicho es el que es gallo y cualquier gallinero canta y entonces los actores de aquel entonces ya se fueron pero nos dejaron una huella una visión para verlo y superarse al respecto de lo que uno quiere hacer ¿verdad? señor ¿hay una película favorita para usted que le haya gustado desde su juventud o por lo que lo haya motivado a mejorar como actor? bueno como motivación no pero lo que me gustaba cuando era yo chavo eran las películas de Emilio Obrero las películas donde cantaba tango entonces allá Antonio Aguilar que antes no era Charro y lo Charro lo agarró después y este y Agustín Lara Toña la Negra esas películas zarrabaleras eran fabulosas porque era un reflejo entre comillas de lo que se vivía en aquel entonces ¿no? no 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 olvidemos y no dejemos de pensar que eran historias inventadas a veces y bueno dentro de esa invención pues surgían surgían las grandes bailarinas y este y esa historia y sobre todo cuando se trataba del cine casero el cine de mi pequeña madre y cuando los hijos se van etcétera etcétera era para llorar a moco tendido y tan seguro que la gente los mayores cuando ven esas películas se les vuelve a humedecer los ojos por el recuerdo de lo que le está pasando a esa familia es lo que ya ahora no vemos ahora vemos todo sofisticado es otra cosa y no me refiero a que ahora hay drogas no las drogas han existido siempre pero este no como no como un requisito sino que en aquel entonces la marihuana era famosa ahora ya son otras drogas que hay que consumir o si no consumes te dan un balazo a la cabeza etcétera etcétera son otros métodos son otras cosas que no no quisiera yo que ustedes los jóvenes y yo nosotros los viejos este tuviéramos que pasar por esos percances pero no sabemos no sabemos la situación está tan rara nuestros nuestros este políticos están tan tan mezclados como es por la droga que ya no sabemos por dónde nos va a salir este ahora sí la pistola en la cabeza ¿cómo está? ¿alguien más? proyectos en televisión señor ¿perdón? proyectos en televisión mira después de el vuelo del águila después de este el padre gallo y otras telenovelas en las cuales participé en Televisa de repente me encuentro con que estoy metado y mi último trabajo fue Juárez en el vuelo del águila no me pregunten por qué estoy metado porque yo lo desconozco hasta nuevamente ahora me están dando oportunidad que dirija yo los diálogos siempre y cuando estemos en locación porque al inmueble pues no puedo entrar tengo que llegar a donde están las camionetas irme con los que van a la locación y yo me encargo de ponerle los diálogos a los jovencitos que están en esa producción por decirlo así con la idea de que vuelva yo a entrar a hacer telenovelas pero si no lo hago ya lo dije ahora en la entrega del Ariel de oro me voy a dedicar a lo que fui a estudiar a México teatro y es lo que menos he hecho ahora voy a hacer teatro ya sea como actor o como director teatro mexicano que es lo que yo pudiera entender hay muchas muchas facetas pues muchas tendencias de lo que es el teatro pero yo me aboco a lo nuestro a lo mexicano y algo no surgirá señor en las películas que se han mostrado en general este usted hay alguna en especial en la que le hubiera gustado salir y cuál y por qué pero me hablan de algo que no que no he estado en esa película si en las que no he estado así en una que usted haya visto en cartelera o en cualquier muestra así que diga yo me hubiera gustado participar no sabes por qué porque si lo pienso así me amargo si lo pienso así me amargo entonces cuando yo no puedo entrar en un en un en un en un en una película pienso que si no estoy en tipo no estoy en tipo o el director no me conoce bien o le caigo gordo porque también eso prevalece mucho en el ambiente no sé cuánto me caigo gordo pero ni siquiera nos conocemos sabemos quiénes son pero no nos conocemos no tienen por qué decir que les caigo gordo pero como no me quiero amargar más de lo que estoy entonces no no pienso mal en una película en la cual yo pude pero no me llamaron en las que si pude me llamaron ahí están son muchas y yo me siento muy contento en que en la gran mayoría en la gran mayoría tengo más aciertos que desaciertos tengo mis resbaladas ahí pero esas solamente yo las conozco esas solamente yo las conozco entonces no me quiero morir pensando en eso si no si no me llamaron es porque lo voy a llamar punto porque no estoy en papel o porque piensan que cobro mucho y no quisiera cobrar mucho pero así no se puede ¿acabamos? si si bueno si usted tiene algo más no no pues darle las gracias a Gaby de que este pues intervino para que para que este el grupo que está en el festival pues haya aceptado que me hicieran la invitación gracias Gaby y de veras muy contento y además mucho más contento porque me llevó a la iglesia del niño del plateo y estoy bastante agradecido con ella y espero que todo salga bien para que en el próximo año sea mucho mejor este festival ¿eh? ahora pues muchísimas gracias no 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 al contrario gracias a usted gracias por aceptar la invitación más que nosotros somos los agradecidos y es un honor para todos nosotros los que estén aquí bueno son honores parejos bueno a nombre del equipo de la sexta muestra nacional de cine en Fresnillo le agradecemos a usted les agradecemos a usted